Desgraciadamente ellos ya no se han acercado. Seguimos viendo casetas que están abandonadas, casetas que no están en el estado adecuado. Por lo tanto, todo tiene un límite. Si llegado el momento vemos que no hay... Mira, para que ellos traigan una compañía, ellos tienen que pagar publicidad. Y para que paguen publicidad no les va a convenir, y si es que les conviene, que nos presenten la propuesta. Tiene dos, tres meses que ellos mismos se han alejado. No es que no accedan a platicar, no nos llevan alguna propuesta, alguna alternativa. Ya les dijimos, y enfáticamente que quede así, como están las clases azules, no. Si traen una propuesta, la analizamos. No traen alternativas, llega el momento en que entonces el discurso cambie, o la quitas tú a lo que trae yo.